Muy buenas amigos de Youtube, vamos a iniciar la aventura de Resident Evil 2 Remake. Vamos a jugar en su versión de PC. Bueno, esto es porque había iniciado la pantalla del otro día. Justo, pero vamos a nueva partida. Y se ponía a cargar. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a coger el Leon. Vamos a coger asistido, osea, asistencia al apuntar, regulación automática de salud, enemigos más débiles, normal, hardcore. Existe guardado automático, enemigos más fuertes y para guardar necesitas una cinta de tinta. Estándar. Vamos a bajar al estándar. El hardcore para los que quieren sufrir demasiado. Vamos a iniciar esa pantalla. Te creo amigo, te creo. Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos. Pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente. ¿Cuántas copas llevabas tú? No hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, vale. Se acercó. La pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su nariz. Toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Ve. Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Te pongo un jugo a alguien. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. ¡Joder! No. 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 No De ahí tenemos al León, León, para los amigos. ¿No hay nadie? Bueno, ya estamos in-game. Lo controlo con el teclado. Aquí no hay ratón, ¿vale? Podría adaptar el mando de la consola, pero de momento, como la demo la jugué en su día así, pues lo jugaré así. Aquí tenemos este coche de la poli, que han venido rápido y han soltado aquí tal cual. Bueno, podríamos ir un poco a ver dónde está... Sé que tengo que ir detrás de Nera. Welcome to Raccoon City. Home of Umbrella. Y bueno, vamos para adentro. Hay otros remedios. ¿No queréis unos hielos? Vamos. Vamos. Hola. ¿Hay alguien ahí? Me acompaña, ya tenemos linterna. Esto no me gusta. ¿Ese escuchan los ruidos raros? Espero tener más suerte que en la demo. ¿Aquí hay un poli? No, ese es el de pendiente. ¿No? Espere. Volveré enseguida. Sí. Enseñame adentro. No. No. Os lo habéis disparado antes, tío. Uno. Dos. Tres. Se pueden llevar hasta siete, eh? Bien, apostes cochinotes, a la pizza, ya ha fumado bastante, se me va a volver a levantar. Vale, tengo que salir por aquí, pero está super abarrotado. Tienes que pavo, que no te muerdas no, no te muerdas el primero ya de esto. Aquí está el gordaco del dependiente. ¿Y esto que me la quiere liar? Vámonos, no vamos, no vamos. Mira, Clef. No hay suficientes balas para tantos zombies, así que lo mejor es salir por patas. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás, si vivimos. Mierda. Pues sí, pues sí. ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¡Si! 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 ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es por ahí. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No sé qué pensar. Está muy guapa la intro de esta. La verdad es que sí. ¿Qué? Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. Un caminero desde el principio. Leer. Leer, sal. ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Gracias! 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 Se va a reventar. Se va a reventar. Sigue tú. ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí, espere! Bueno, ¿por dónde tiro aquí? A ver, señores. Esto está descontrolado. Bien. Bueno, ahora mismo están un poco... atontados. Si te ponen a atacar todos estos zombies, pues... de aquí no salís vivos. Ni de coña. Tenemos que llegar a la comisaría. Todos igual. Se han transformado. Ahí lo hacemos. Mira, ahí está. Bien. Por aquí no puedo pasar. Te voy a rodear todo este camino. A ver este que no se entiende de este de aquí. Mirar este aquí saliendo del autobús. Y ahora, bueno, pues llegamos donde... Donde la demo. Que jugamos en la demo. Claro que tenemos aquí la... Salimos al patio. Tenemos el pestillo este de puesto. Y los zombies ahí, pues... golpeándose. Lo que es muy listo león. Porque si viene alguien ahora mismo... en su misma situación... no podría entrar. Está cerrado, señores. Hoy no... Hoy no trabajamos. Bueno, vamos a la comisaría. Dentro. Aquí está Ragón. Y bueno, aquí se está tranquilo. Hola. ¿Hay alguien ahí? Vamos a coger todo lo que veíamos antes. Mira que esto es una máquina de escribir. Para grabar. Y si desconocéis algo del juego. Bueno, es un detalle. Y supongo que habéis llegado hasta aquí. Que os interesa un poco Resident Evil. Pues... Sabéis cosas básicas. Vale. Estas son las llaves que necesitamos para abrir algunas puertas. Esto es un puzzle. Ya os digo. Yo no he jugado al... Al juego de... Al... Al antiguo. Siempre tuve las ganas de jugarlo. Pero nunca... Nunca lo jugué. Por lo que... Por lo que... Para mí todo esto, pues... Después de... De la parte de la demo. Todo es nuevo. Sí que me he pasado algunos Resident. Aquí no entré yo en la beta, eh. Hierbecita verde para mí. Una máquina. No puedo hacer nada. Oh, que tosco, ¿no? Corriendo, río. Una caja fuerte. No tenemos el numerito. Oh, una revista. ¿Qué es esto? Follito de la ciudad. Tenemos la bienvenida a Recon City. ¿Lo sabías? Vamos... Deja ahí, si queréis. Otra llave. Esa llave es importante. Esa llave maestra, eh. Bueno. Vamos a ver aquí este hombre. Vale. De momento tenemos dos llaves. Dos sitios con esa llave. Vamos por aquí. El vídeo que subí al canal de la demo, si lo habéis visto. Si habéis llegado hasta él. Eh... No lo conseguí pasar. Otra vez la llave. No me lo conseguí pasar. Era el primer intento. Incluso tenía otro intento porque lo jugué en la versión de PC. Y tenía la versión de Xbox. Con mi cuenta. Pero no jugué con mi cuenta. Juegué en Xbox One X. La cuenta de... De mi hermano. Y pues sí. Pues sí. Me pasé la... La demo. Que era otro modo pequeño. Cogí un camino diferente al que había usado aquí. Y bueno, pues... Realmente... Estaba bien. Diferencias con Xbox X, One X y el PC. Pues... La verdad es que no lo he notado mucho. Sí que me ha costado un montón repuntar. Era súper difícil. Eh... Ahí tengo que ir al ordenador, es verdad. No nos pasemos. Nos saltemos pasos. Hostia. Un spray. Un spray. Vamos a faltar sitio, eh. Creo. Hay muchas más cosas que la otra vez. Vamos a ver el ordenador, a ver. Está ese hombre ahí. Ya sé. El hombre de la demo. Tiene que haber alguien. Oh, no. David. Marvin. ¿Me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Ven para encontrarle. Bueno. Vamos a ello. Sabemos por dónde anda. Por aquí. Aquí está la máquina. ¿Ves? ¿Se ha grabado ya? Ah, vale. O si. Oh, vale. A ver. Sé que si grabas muchas veces te la apuntas. En el punto de siente va a bajar a pasarte el juego. No. Yo voy a pasarme el juego directamente. No voy a hacer recors ni nada. No voy a hacer recors ni nada. Vamos a hacer más en el primer intento. Recargamos antes de bajar, eh. Llevamos doce pesquitas balas, por si acaso, y tres en la recámara. No, me parece muy fuerte. Vale. Qué parado está jodido. ¿Habrán cambiado algo de la demo? ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser que nos sorprendan. No se ha sido jodido si le han cambiado a algún zombie. Ya me asusté en su día Aquí están pues digamos la gente Que se han perdido Sala de prensa Aquí está la luz No tengo el fusible No tengo el fusible De momento todo está cerrado Supongo que ya está aquí ¿Ves? Este ruido no me acordaba yo ¿Sacos de dormir o...? Vamos a decir cadáveres ¿Sacos de dormir? Están ahí las Las zapas Esta es la sala de prensa, ¿no? Sí, lo vimos en su día Aquí están las cámaras La cámara de vídeo Señores, la cosa está jodida Aquí se puso y lo dijo ¿Alguna cosa? ¿Algún objeto por aquí? Interés No sé si mira este Hombre Importantísimo Están muy a la guay De todo lo que te pueda salir Y que te puedan regalar Vale, tenemos que pasar por aquí abajo Ay, siempre me equivoco Mantén Eso es La punta Se está limpiando, señores Aquí también me parece que había algo Otro spray Estos árboles sprays Aquí el agua está chunguí Se ha embozado Ahora se va muy tranquilo De momento Esto es súper tranquilo Es un paseo Un paseo Pero cuando hace, hombre Recojamos la libretita La cizalla Sí, pues Un poco que disparando No Hay una plantita chula ¿Aquí qué? Ah, claro Para ¿Qué es tan fácil? Salgo y tal cual Bueno, el objetivo del juego Es, en teoría Salir Pero ¿para qué hemos entrado? ¿Para qué hemos entrado? Sí, pero entrado De alcohol Por favor Dame la mano Detengo La otra mano ¿Qué es tan fácil? ¿Qué es tan fácil? ¿Qué es tan fácil? El cuaderno de la gente La estatua Pasillo abajo Parking Y salida Aquí me están marcando Los códigos Que tengo que marcar En la figura Aquí está el león León, una planta Y un fénix De alguna manera Sí, sí Muy bien Un rollo de sabat Incluso se lo ha transparentado Este lo ha repasado Un poco más De la cuenta Muy bien Me lo he quedado A ver Va a salir El tío este de aquí Lo espero, eh Mira, mira Ahí está Que te veo Ah, eso es otro En la ventana, tío Para la gorra Dios ¿Qué tenéis ahí Encerrado? Qué hijo de puta Mira, qué le he visto A veces, eh Qué? 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 ¿Qué? ¿Qué? Vamos, va a quedar seguidilla, ¿eh? He perdido Venga, ahí, ahí por debajo ya, tío Cuidado Se está medio transformado ya, ¿eh? Seguro que hiciste cuanto pudiste ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora, es lo que importa Teniente, listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle Es una orden, novato Primero ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Basta! Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Sí, señor Bueno Hasta aquí ya hemos llegado Vamos a leerlo bien Que lo vuelvo otra vez Equiparlo en el inventario Por usarlo, este cuchillo se irá desgastando Y se romperá cuando la barra se... Es decir Preparar Cortar Vale Ya no me quedan munición Entonces Me he hecho preparar Vale Recordad que la otra vez lo clavé a uno Un zombie Y se me quedó Lo perdí por completo ya Alie Bueno Tenemos que encontrar los medallones estos Y demás Vale Primero la llave Primero vamos a escribir una Una filita aquí en la máquina de escribir Que sé que es muy perfecto Así Sobre escribimos Y vamos aquí Vamos allá Al festival Mi primer día No va como esperaba No va como esperaba No va como esperaba No va como esperaba Y mi primeramente Lue El 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 Ese es el único camino, ¿no? Si es que no me acordaba si era esta puerta, la verdad A ver, la demo va mucho más a... A salto Está cortado ¿Quién ha movido eso? Bueno, este hombre se cae si pasa por al lado de él Si me pasa por al lado de él, no se cae Lo dejamos colgado ahí, ¿vale? Está en lo presente, que está colgado Si, 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 pone en movimiento Vale, esto me lo han roto Aquí hay algo Yo ya tengo que ir por aquí, ¿eh? Vamos a investigar un poco Buta No, no no No, no, no No, no No, no el rey el rey Voy a parar la comisaria. Vale. Estamos aquí en sala de operaciones. ¿Esto qué es? Ah, vale. Sí, es verdad que tengo que ir por ahí arriba. Y está cerrado. Pero yo sí disparo aquí. ¿No podría romperla? No. Voy a dar claro. Vamos. El de la máquina. No. 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 Hace ruido todavía ¿Qué es eso? Fíjate Me voy a cortar las patas West office Yo creo que la otra vez Vine y entré ahí Ese fue mi error Fue mi error ¿Por qué? Mira, aquí en el 106 hay algo Y en el 109 también Otro cuchillo en el 103 Yo era la grana de fruta Mucha cosa aquí, ¿no? No, no, no Un rollo de película La otra vez No, 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 no Sé que está en la escopeta Y viene a mojar la tarjeta No va a salir bien No recuerdo dónde estaba la dichosa tarjeta No recuerdo las taquillas Le faltan unas teclas Sugiero que se han Se han formado Las teclas de la rica Ya Sí Señores No sé dónde me he dejado la tarjeta Creo que se hay dentro Pero si hay dentro Me lío Es el problema Pero ya La tarjeta estaba Aquí No No está Aquí la tarjeta Tío Los papeles, tío Un candado La mierda ¿Dónde está ahora Dicho esa tarjeta? Bueno, sigo Sigo para adelante Aquí me parece que hay una planta Uy, un tablón de estos No tengo sitio ¿Dónde está lleno? Es que estoy a tope No se ha dejado Muy interesante Vamos a revelar las fotos, ¿no? Una planta de esto Los negativos contienen pruebas Mantener siempre bajo custodia Ay, mira Aquí puedo guardar cosas Hostia ¿Qué es esto? Guardar Vale Ahí viene el cuchillo Me marca el desgaste Llave desgastada Llave desgastada Esta ya es la de La de la entrada, tío Qué fuerte Que no sepa ¿Dónde está la muñetera? Por favor La muñetera tarjeta Para la escopeta, tío 21 balitas Pues pegamos un Un graboteo Vamos a hacer una cosa Vamos a ir hasta Hasta La parte donde juego la demo Conseguir la llave Y una vez está ahí Pues Me la dejo pa' luego Hasta aquí Ya te dejo pa' luego Aquí está este Mucha gente aquí ya Se está bajando Pero qué ¿Eso es el pero qué? Sube, eh El tío sube las escaleras Tanto Tranquilo Vale Hay que recordar Que este En el segundo piso Tengo estos pavos aquí Lavos ¿Qué me voy a encontrar aquí? Falta la llave Hostia Hijo de puta Lo siento Para la escopeta Vale, falta la escopeta Gracias Caja fuerte Portátil ¿Esto qué es? No voy a poder llevar Tantas cosas Lo inventario Me lo tienen que aumentar Ya, tío Tío, ponte una mochila Tío Eh Eh Esto no Esto está muy feo Tío ¿Se ha reseteado o qué? Hola Adiós Eh Ahora sube si quieres, eh Bueno De hecho Esa figurita Esta Tiene el suyo La llave La llave ¿Qué tiramos aquí, tío? Al polvo Joder ¿Cómo se tira? Shift ¿ La ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? ¿Cómo Givenchy en esta ? ¿Cómo se tira? Lo ¿Cómo se tira? ¿Cómo se murió ¿Pero qué? Es un leaker Siempre la espalda Vigilada Tengo que tapear las ventanas Hostia, aquí ya no he estado yo Pogí la llave y me fui para atrás Unos diñanera De lujo, león A todos los malditos imbéciles Trajeados Hablaremos Hablaremos Pues aquí está esta figura Una rinonera, león, tío C4 Eso es para disparar, supongo, ¿no? ¿Tienes que ganar el C4 yo ahí? No tengo ni idea Bueno, sabemos que está el C4 ahí Combinar 35 balitas Bueno, pues hablando de los Resident que me he pasado, me he pasado el 0 El 1, el 1 lo dejé a medias Me quedé sin munición a la partida y me ha agobiado bastante Y bueno, pues he jugado al 4 o al 5 En su día en GameCube En GameCube Por si no la descartamos luego ya está En GameCube y... Hostia ¿Para quién he entrado yo? ¿He entrado por aquí? Ah, vale Un susto, tío y digo, han tapado la opul. Pues eso. Ah, he cogido lo de tanto hablar. No sé si he cogido el... Sí que lo he cogido, ¿no? ¿A la ventana? Vale. Pues en su día jugué al 3 también, al Nemesis, en el PC que tenía en aquella época. Pero vamos, que tampoco me ha llegado a pasar. El 0, el 4, el 5... Sí que me los he pasado. No son los mejores, ya lo sé. Bueno, el 0 estuvo bastante guapo en su día. ¡Ey! ¿Por qué venís juntos? Deseables. Hijo de puta, tío. ¿Por qué ha hecho ese sprint así? Vámonos, vámonos. Vamos aquí. Esta mujer... Sí, igual, ahí me la puse. Sí. Vamos a tapar esto, ¿eh? Vale. Muy bien. Muy bonito. Venga. A ver lo que dura. Vamos a coger la planta. Me la quedo. Mira otro talón de estos. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Llevo bastante rato. Vamos a avanzar un poquillo. Vamos a grabar antes. Suscribirnos. Y bueno, pues lo dejamos aquí. No os prometo que haya un segundo capítulo. Espero que sí. Me animaré. Pero un tercero ya. Eso depende cómo vaya avanzando la historia y los Hamaku Kuku GPD. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle like. Suscribiros. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!